Y el canciller Jorge Arriaza entrega nota de protesta a los embajadores de la Unión Europea acreditados en nuestro país. Desde esta mañana se está realizando esta actividad en Casa Amarilla. Ahí está Marbelis Fernández con todos los detalles. Marbelis, cuéntanos. Así es, Venezuela mantiene el camino de la diplomacia. Por ello, el día de hoy se ha realizado una reunión privada en la que participó el canciller de la República, Jorge Arriaza, con 12 de los representantes diplomáticos de los países que integran la Unión Europea acreditados aquí en el país. Esto en respuesta a estas medidas unilaterales por parte de la élite europea. De esta manera compartimos con ustedes las declaraciones luego de este encuentro del canciller de la República, Jorge Arriaza. 24 de enero. Acabamos de sostener, no una reunión, fueron convocados los jefes de misión de los Estados miembros de la Unión Europea a esta digna casa, Casa Antonio José de Sucre, para expresarles y entregarles una protesta formal, contundente, categórica, determinante, del gobierno bolivariano de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, ante las agresiones insólitas, absolutamente fuera del derecho internacional público, absolutamente inoportunas y decisiones que tomaron con la intención de afectar la soberanía venezolana, con la intención de generar nuevos estadios de violencia en Venezuela, con la intención de impedir que los venezolanos y las venezolanas lleguemos a un acuerdo político, desde la institución fundamental de la República, que es el Estado, el gobierno, y los factores de la oposición política venezolana. En la sala donde nos reunimos, tuvimos la oportunidad de recordarles que ahí está el balcón, donde el 19 de abril de 1810, el pueblo de Caracas, en representación del pueblo de Venezuela, echó al colonialismo, al imperialismo español, para siempre, de territorio venezolano. Y cuántas vidas costó esa decisión histórica que tomó el pueblo aquel día, para que el capitán general se retirara de las tierras de Venezuela. Y también tuvimos la oportunidad de reseñarles una carta de hace 200 años casi, el 7 de octubre se cumplen 200 años de libertador a la gente de Estados Unidos en Venezuela, Irving, Bautista Irving, donde le decía que la más, quizá la mitad de la población venezolana había perdido la vida en la lucha por la independencia. Y la otra parte estaba ansiosa también de perderla si era por defender a Venezuela. Y que lo mismo le daba al libertador Simón Bolívar y a nuestros precursores y héroes de la patria, lo mismo le daba a defender, o perdón, defenderse de la España, que del mundo entero, si el mundo entero nos ofendía. Además, estas decisiones tomadas, aquí está el reglamento publicado por la Unión Europea, es una cosa insólita, absolutamente frágil desde el punto de vista legal, absolutamente fuera de toda lógica diplomática. Cuando ustedes ven las motivaciones por las cuales ellos deciden aplicarle medidas restrictivas, llaman ellos, por ejemplo, a Néstor Luis Reverol, a Gustavo Enrique González López, a nuestra compañera querida y admirada Tibisay Lucena, a Antonio José Benavides Torres, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael José Moreno Pérez, al fiscal, digno fiscal general de la República, Tarek William Zapp, o al compañero de lucha, Diosdado Cabello Rondón. Lo que está aquí escrito no se sustenta ante ninguna clase de análisis jurídico, político, diplomático. Se trató de convertir la Unión Europea en una especie de tribunal para juzgar, violando todas las convenciones diplomáticas, toda la ley que existe y que está vigente, para juzgar los asuntos internos de Venezuela. Qué lamentable. Pero además lo hicieron intencionadamente. Ahí estuvo Tomás Shannon, subsecretario, funcionario de alto nivel del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y se reunió con la Cancillería Española y anunció una red coordinada de sanciones contra el gobierno de Maduro por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos. Es decir, le dio una orden directa a la Unión Europea. Le ordenó sancionar a funcionarios del Estado venezolano, porque fue contra el Estado, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, presidenta del Poder Electoral, presidente del Poder Ciudadano. Y esa relación carnal, lamentable, esa subordinación triste de la Unión Europea, violentando sus valores fundacionales, su principio de creación por Jean Monnet a mediados del siglo pasado, hoy ante el gobierno supremacista, racista, que segrega, que insulta, que agrede, que financia el terrorismo, que genera guerras, que toma como indicadores para saber si su política está funcionando bien o mal en el mundo, la cantidad de muertos que se generan a partir de sanciones, de medidas coercitivas, unilaterales. Y además, déjenme decirle que la Unión Europea estaba muy bien informada de lo que se hablaba en la mesa de diálogo, porque sus amigos de la oposición venezolana le rendían cuenta directa a la Unión Europea. Y sabían ellos los temas que se estaban tratando. E incluso hubo una reunión donde la oposición venezolana, la última que hicieron, fue optimista, como lo era el gobierno también, sobre la firma. Estábamos en las vísperas de alcanzar un acuerdo y firmar entre las dos partes. Y en esa circunstancia, justamente cuando estábamos al borde del acuerdo político, sancionan a nuestros compatriotas. Es decir, fue un golpe contra el diálogo, un golpe contra la paz. Parece increíble, pero es la Unión Europea golpeando la paz de Venezuela, la posibilidad de que haya diálogo entre los venezolanos. Ahora, como no hay mal que por bien no venga, como dice el refrán popular, y además nuestra Asamblea Nacional Constituyente y la Revolución Bolivariana ha actuado de manera brillante y sorpresiva, y esas sanciones y agresiones han sido respondidas con elecciones. Si nos ataca la élite mundial, si nos ataca la élite gobernante en los Estados Unidos, imperialista, si nos ataca la élite gobernante en la Unión Europea, imperialista, nosotros respondemos con pueblo, y es el pueblo el que decidirá el futuro de nuestro país. Por eso, la convocatoria a las elecciones presidenciales, que además los amigos de la Unión Europea, es decir, la oposición, la derecha de Venezuela, venían pidiendo insistentemente. Lo decía Jorge Rodríguez, que está al frente de nuestra comisión de diálogo hace minutos. Quemaron hospitales, mataron gente, quemaron gente, destruyeron instituciones, generaron muerte y enfrentamiento pidiendo elecciones. Y ahora, que sea en la circunstancia, para que haya elecciones, vean ustedes la reacción de sus amigos y de ellos mismos. De manera que queríamos informarle al país, hemos sido muy firmes. Y habrá también respuestas, Estado miembro por Estado miembro. Iremos dando respuestas dignas. El presidente Nicolás Maduro evaluará qué respuesta dar en cada caso, en las distintas dimensiones, no sólo la diplomática, política, sino también la económica y otras dimensiones que estamos evaluando en este momento. De manera que aquí, desde la casa donde gobernó el imperio español y la casa de donde fue echado el imperio español y la casa desde donde gobernó la República Independiente de los Estados Unidos de Venezuela y después República de Venezuela y ahora República Bolivariana de Venezuela, desde esta casa de la diplomacia, nosotros hemos sido firmes y le hemos dicho a los que tienen pretensiones neocolonialistas, neoimperialistas, desde Europa, que se han equivocado con Venezuela, que se equivocan al actuar de esa manera contra el pueblo sagradamente independiente de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 5 de nuestra Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y ante la agresión de la Unión Europea, el presidente Nicolás Maduro, la revolución bolivariana y ante todo la Asamblea Nacional Constituyente, digna y legítima, ha convocado al pueblo a la elección presidencial y será con nuestra Constitución, será con nuestra ley, será con nuestra independencia que nosotros resolveremos nuestros problemas. Lo mismo da para la Venezuela de hoy, para el presidente Maduro, parafraseando al libertador Simón Bolívar, defenderse de las agresiones imperialistas de Estados Unidos, defenderse de las agresiones del gobierno supremacista y racista de Donald Trump, que contra las agresiones del mundo entero, si el mundo entero continúa ofendiéndonos. Gracias a Dios, contamos con el pueblo de Venezuela, contra nuestros aliados, contamos con grandes aliados potencias en el mundo y seguiremos dando la batalla y seguiremos demostrando que aquí en Venezuela manda el pueblo venezolano, más nadie manda en Venezuela. Muchas gracias, muy buenos días. República Jorge Arriaza, quien anunciaba la entrega formal de las notas de protesta a los jefes de división de los países que integran esta Unión Europea y que están acreditados aquí en el Estado venezolano debido a estas recientes agresiones que han realizado al Estado venezolano. También informaba que esto ha sido un duro golpe que ha recibido el proceso de diálogo que se desarrollaba en el país, que ya estaba a fines términos de llegar a acuerdos políticos.